Ahí va pasando un delfín Atrás de mí Oh, qué bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Miren que gigante ese pescadón ¡Está grandísimo! ¡Gracias! 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 Is everybody enjoying the show? That's great because we are not done yet, everyone. Now, as our animals make their way to the back, I hope that they inspire each and every one of you to make a difference in the oceans around us. Whether it's doing something simple like recycling and reusing in order to prevent trash from making its way into our oceans. ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en el acuario de las mantarrayas, también hay pescados y allá se puede mirar una mantarraya. Muchísimos suerte y la veinte. благодарas a P 10 de alcaldía sábado en camino. Exactly. ¿Por qué viene la pasta y la panza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Just like the human hand. As you can see, killer whales are excellent. The orcas' hunting techniques are as varied as the whales themselves. Norwegian killer whales hold circled herring, herding their powerful ant flutes, making for a busy meal. Thank you. 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 I'm out. I'm out of there. Thank you. 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 en nuestro video, espero les haya gustado que nos den un like y que se suscriban tal vez el video duró mucho tiempo, pero es porque hay muchísimas actividades, ya todo está parece que prácticamente abierto y hay mucho que hacer aquí es un lugar muy hermoso y aquí te puedes tomar la foto del recuerdo en este espacio ahorita pues ya vamos de salida espero la hayan pasado bien con nosotros denos un like y suscríbanse bye bye hola mis amigos viajeros bueno ahora si ya nos despedimos de ustedes ha sido un largo día y verán porque todo está abierto ya los rides verán que estaban cerrados ya todos están abiertos espero les haya gustado este video por favor suscríbanse y denos un like y acompáñenos a Explorando Golda Sanchez los esperamos al próximo video denos un like y subscribe bye bye y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!